Solo es así Un momento de insatisfacción Y no lo puedo evitar Solo espero que tú respires Y un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Solo es así Y es algo que no quiero Y un día solo espero Y espero, y espero Que la tormenta pase Cuando escucho siempre finge Que no siempre sigo la ruta Del buen perdedor Solo espero que tú respires Un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Jamás te pediré Que beses hacia el sol Y yo no quiero sentirte así Solo espero que tú respires Solo espero que tú respires Y un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Jamás te pediré Jamás te pediré Que receré En ansiazo Que receré Gracias por ver el video.